Cobazán quedó decepcionado por el poco recambio de Perú y augura una mala Copa América para la Blanquirroja. Análisis enojado del hombre de prensa. Así iniciamos con un vídeo más de gol viral. Arrancamos con toda la info deportiva del día de hoy. Empezamos con las mejores novedades mis cracks futboleros. Perú versus Paraguay. La bicolor empató 0-0 ante la Albirroja el viernes 7 de junio en partido amitzoso internacional por la fecha FIFA. El partido se disputó en el Estadio Monumental de Ate. La selección peruana afrontó su primer duelo de preparación con miras a la Copa América 2024 y no pudo lograr una victoria. El encuentro también sirvió de despedida de la Blanquirroja con sus hinchas ya que viaja a Estados Unidos la próxima semana. Carlos Zambrano fue protagonista en el partido amistoso de este viernes 7 de junio entre las selecciones de Perú y Paraguay que sirve como preparación para la Copa América 2024. El defensor nacional recibió una tarjeta amarilla luego de un codazo en el rostro de un rival que minutos antes le había dado un patadón. En el país norteamericano se medirá con El Salvador el siguiente viernes 14 y será el último ensayo que definirá la lista final de convocados para la competencia de selecciones de la Conmebol. Del choque ante los guaraníes se destacó el regreso a las canchas del atacante Paolo Guerrero tras superar un largo proceso de recuperación tras sufrir una lesión muscular. Además, André Carrillo, Carlos Zambrano y Renato Tapia disputaron su primer encuentro en la era del técnico Jorge Fossati. El entrenador uruguayo se mantiene invicto al mando del combinado peruano tras dos triunfos ante Nicaragua y República Dominicana en la fecha FIFA de marzo y el reciente empate con Paraguay. La albirroja seguirá su preparación con dos encuentros ante Chile y Panamá. La Copa América 2024 se inicia el próximo 20 de junio. Perú integra el grupo A junto a Chile, Argentina y Canadá, mientras que Paraguay es parte del grupo D con Brasil, Colombia y Costa Rica. Una de las novedades en la selección peruana fue la inclusión de Miguel Araujo en el once titular. Esto es algo que nadie esperaba pero que se dio debido a que Aldo Corso no se encontraba al 100% por tal motivo se llegó a hacer este cambio, el cual no estuvo nada mal. El central del conjunto del Portland Timbers lo hizo bien, incluso dejó una gran advertencia, pues desea seguir siendo titular en el cuadro de Jorge Fossati. Estoy adaptándome a esa línea de tres, me sentí cómodo, los entrenamientos sirven muchísimo por toda la información que el profesor nos brinda. Todos los videos que también nos mandan de los partidos pasados que tuvimos para entrenar, ya que siempre hay que corregir errores, comenzó diciendo el central de la selección peruana a Movistar Deportes. La advertencia de Miguel Araujo a Aldo Corso. Trabajo para eso, ser titular. Vengo para ganarme el puesto y creo que el profe me está dando la confianza y hay que retribuir en el campo. Nos alegra que mantuvimos el cero y nos patearon muy poco. En el juego aéreo me siento más maduro, eso puedo brindar experiencia y en el campo me siento más cómodo. Además, el Kaiser te da la confianza de jugarte el uno contra uno, sabes que se lo va a comer o una patada se va a llevar el nueve. En el año 2015. Súbelo. 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 Mi hermano, lucha con firmeza, mi hermano. Acá estamos, acá estamos, mi hermano. Ahí está. Ponle, ponle la cara a la vida, mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Bien. En el año 2015, Ricardo Gareca asumió la selección peruana. En el 15, en el 2015. Han pasando, desde entonces, nueve años. Y hoy Perú terminó jugando con la base de esa selección. Solo faltó Cueva Hoy Perú usó la base de ese inicio del proceso Y los que se fueron sumando en la segunda etapa de Gareca Es decir, Perú hoy tuvo un grupo de mundialistas Y un grupo de los que no pudieron clasificar en Boca contra Australia a Catar Y es preocupante porque yo pregunto Qué miércoles estamos haciendo de mal en los clubes peruanos Que no aparecen jugadores Que no existe el relevo generacional No es culpa de Fossati Tampoco era culpa de Juan Mínimo Destructor Reynoso Es culpa de la estructura Algo estamos haciendo mal a nivel de formación Que no hay relevo No hay cambio No hay oxígeno Por favor Es en serio Hoy Perú terminó jugando con los mismos once Si no los pensión, ¿no? De la era Ricardo Gareca hace nueve años Es decir, nueve años después Nueve años más grandes, más maduros, más viejos, más veteranos Más cansados, más lentos Con menos equipo, con menos fútbol Preocupante Sinceramente Muy preocupante Ahí está la respuesta Perú es una selección que ya se conoce cómo juega Que le cogieron la mano Lenta Sin sorpresa Sin revolución Sin cambio de testosterona a nivel de juventud De energía Y eso Y eso Es preocupante Porque Porque no se está trabajando bien No se está trabajando bien Bueno, listo Ya está Vamos al partido ¿Les parece? Imágenes del empate a cero Contra Paraguay Ojo Es la mejor Paraguay que he visto en los últimos varios años Tiene a Arce Tiene a Rojas Tiene a Inciso Tiene a Almirón Tiene jugadores todos buenos De buen pie Jugadores rápidos Fuertes Esta fue una más o menos Una aproximación Centro de Polo Bien Coronel Con un puño Encima de Coronel La Padula López hizo un buen partido López Forcito de Perú López Tapia Guispe El Tuche No se encontró No se encontró Y no está bien el hombro Fíjense 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 No está bien el hombro Mirenlo Él tiene una lesión encima Es una lesión Muy dolorosa Muy dolorosa Que yo entiendo Tiene que recuperarnos Porque él Se lesionó en la Liga 1 Ahora No se le puede negar Al Tuche Las ganas que tiene Las ganas que tiene Porque la gente dice No, no se encontró Sí, bueno Quizás el ímpetu Pero se mostró siempre Tenió todas Corrió todas Yo creo que Hay jugadores que Necesitan un poquito más De Corretaje De kilómetros Pero no se les puede negar Que se mostró A diferencia de otras Que han pasado Con la selección Con poco éxito Como Raúl Ruiz Por lo menos Las pegó todas Aquí le dejan El co a Zambrano Que le pegaron Como Como enemigo ¿Cómo le pegaron? Esta fue Rojas O fue Arce Pero le pegaron duro Y Carlitos Zambrano Por eso decía Dame once Como él Porque él apunta La placa Y luego Da el vuelto Acá nuevamente Zambrano Atento rebote Pero Valese Hay tiro de Quina Corre Y bien Zambrano Porque lee La acción de Galesti Que queda corto El rebote Y después Claro La lee bien La lee bien Carlos Zambrano Qué bueno ese comentarista ¿Quién es? Qué acucioso Ah, Fleschman 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 Era Fleschman Era Fleschman Miren Perú tuvo buenos minutos Perú tuvo minutos importantes Y luego por momentos Caían lagunas ¿No? Ahora Miren Todo bien con el estadio Yo soy hincha de la U Me encanta Es el segundo estadio Más grande De Sudamérica Después del estadio De River Plate Todo bien Pero la casa De la selección Por favor Fochatti Entiéndalo Es el Nacional El Nacional Es la Casa de Togo Porque este es un estadio Hermoso Lindo Precioso Pero tiene una U Grandota Y la selección Es de la U De Cristal De Alianza De Mumi De Boy De Melgar De Cienciano De ADT De Tarma De Chancas De todos los que Chancas Me entienden Me entienden Entonces Creo que Debería Debería Va a volver Al Nacional A la Casa De la Selección Este fue un intento De López Insisto Hoy López Es un muy buen partido Tapia Para mí El mejor La Padula Desconectado Peleado Consigo mismo Paolo Guerrero Entró Yo insisto Todo bien Con Paolo Ojalá Encuentre fútbol Pero está todavía Lejos De lo que fue Alguna vez Ya con 41 años Entiendo que Su convocatoria Tiene que ver Sí Carnito Por eso te decían Que vuelto No es muy bueno Porque esto de repente Es un partido oficial No Toma Y después En la esquina Se vuelven a agarrar Los dos Ya eran un cable Pelado Esos dos El cortocircuito Ya estaba dado Ya Toma Se ve gracioso Ahora Ahora Con Bar Hay que ser también honestos Que con Bar Eso era rojo Porque ya tenía amarillo Ahora Carrillo Igual Ofensivamente Con muy poco Le dio más que Cartagena Que es más defensivo Hay un tema Que ya les voy a comentar Una reflexión Preocupante Pedrito Seguro Siempre seguro Pedro Frío Tranquilo Para mí es el mejor Alquero A nivel de selección Con respeto De todos De todos los tiempos Esta es la de flores Ya sale Va a quedar La flor Que es ¡Oh! Era hermosa El de los goles lindos Ahí está El oreja De los goles lindos Pero pasa lejos ¿No? Mira ese Pero fue bueno Porque la agarra En primavera Mira La agarra ahí Bolea ahí Con la pierna izquierda Bueno Pero le pega Y bueno amigos Así terminamos Con una nueva edición Futbolera De Gol Viral Gracias por seguirnos Suscríbanse Y comenten